Hola Maya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me han dicho que empiezas el camino de Santiago Quería acompañarte, pero me pidas un poco liado Eso sí, te voy a pedir Kilitio y medio de Percebes para tu vuelta Dos empanadas de zamburiñas Y dos patitas de pulpo para hacer a la brasa Cortadito A por ello, Valdemoro A competitiva no te gana nadie Así que doy por hecho que lo vas a terminar No me decepciones